Bueno, muy bien, estamos con muchas expectativas, somos muy conscientes que quedan 90 minutos duros, pero nos hemos preparado, nos venimos preparando bien, hoy profundizamos en varios movimientos, tanto ofensivos como defensivos, tomando precaución de un rival que lógico va a venir a jugarse todo. ¿Qué hay que corregir Santa Fe en este partido de Copa respecto a lo que se vio contra Patriotas, teniendo en cuenta que igual no van a estar los mismos hombres? Bueno, contra Patriotas, todos los partidos no son iguales, el de Venezuela lo ganamos, eso no quiere decir que no trabajemos sobre alguna situación que no estuvimos muy felices, muy distinto el partido de Patriotas, que lo perdimos con un rival que... donde Castellano tomó dos veces la pelota pero la tomó adentro del arco. Nosotros nunca nos quedamos tranquilos, siempre nos preocupamos por todo, por seguir creciendo, pero hoy no voy a dramatizar de lo que se está dramatizando de la defensa de Santa Fe, como si fuera vulnerada durante, yo qué sé, los 30 partidos que ha jugado o más, de que estoy yo acá, somos conscientes que hemos cometido errores y bueno, y trabajamos para que no vuelvan a pasar. Yo pedí a Manel, así que no están mis planes. Sí, claro, igual ya sabemos con Pajoy, con Plata, con mi persona, se gana más en velocidad, en tirar una pared y lo que queremos es seguir mejorando cada día, no solamente en la parte de arriba sino en todas las zonas del campo para hacernos más sólidos en este semestre porque sabemos que hay tres torneos y que todos van a estar muy complicados. Ahora el equipo, como te digo, no va a perder en confianza sino que esto nos va a ayudar a que todos los partidos hay que tomarlo con la mayor seriedad. Quizás nunca el equipo arranca como favorito y siempre ahí estamos peleando finales, ganando títulos y queremos seguir por ese mismo camino. Y respecto a Táchira, ¿qué aspectos ofensivos de ellos debe tener en cuenta Santa Fe para mantener la ventaja y avanzar de ronda? Bueno, Táchira como lo vimos es un equipo que es muy fuerte en el juego aéreo, tiene delanteros grandes y ellos siempre tratan de buscar un delantero para que se la baje al otro y bueno, se ha trabajado en eso y esperemos con la ayuda y la bendición de Dios de poder tener un buen partido acá el día jueves y poder pasar a la otra llave. Sí, sí, se ha hablado internamente obviamente de que bueno, hay que estar más concentrado, enfatizar en los detalles. Pronto anteriormente nos llegaban tres, cuatro veces y no entra el balón, esa vez no llega una y una va para adentro, así que bueno, los detalles hay que enfatizar en eso, tratar de equivocarse lo menos posible, para eso están los entrenos, para corregir los errores y bueno, Dios permita que los partidos que vienen poder ganar y bueno, tratar de sacar el cero que es una de las claves que teníamos nosotros. No, no, eso es fútbol, como te digo, los demás equipos también se preparan. Un ejemplo con Patriotas, a nuestro parecer el Patriotas es un excelente partido, no hay que demeritar nada, nosotros no enfocarnos en lo nuestro, en los errores que se cometieron, tratar de corregirlos como lo dije ahorita, eso apenas comienza, hay que realmente levantarse y ya ahorita el jueves tenemos una final que es la libertad de la que queremos avanzar y entrar a la fase de grupos. Y bueno, sabemos que tenemos un gran plantel, un equipo que viene con bastantes entrenamientos porque el equipo no cambió mucho, entonces esperemos que el día jueves sincronicemos y podamos mantener otra vez el cero que nos dé seguridad. No, yo el profe, sabe que donde él me ponga siempre uno a jugar, uno quiere jugar y bueno, la posición es lo de menos y esperemos para el profe con qué equipo va a salir el día jueves y si se puede aportar ahí, bienvenido sea. Bueno, buenos días Sebastián, bienvenido a las camadas de Zona Mixta Bogotá, ¿cómo está el equipo de cara a este partido ante Tachira por Copa Libertadores? Bueno, buenos días, muy bien, el equipo está conscientizado de que es una oportunidad muy grande, muy linda para seguir en ese torneo internacional y bueno, el equipo está al 100% para afrontar ya el partido el jueves. Teniendo en cuenta el partido ante Patriotas y la ida ante Tachira, ¿qué debe corregir Santa Fe para pasar sin problemas esta llave? No, yo creo que un poquito más de concentración, de pronto de la mitad para atrás, yo creo que ahí nos están haciendo de pronto mucho gol por errores nuestros y como te digo, la que nos queda adelante, tratar de concretarla, sobre todo en Libertadores que son esos torneos donde se queda uno y hay que meterlo. Precisamente de la efectividad en el partido contra Patriotas, Santa Fe tuvo varias opciones de gol, pero no concreto, preocupa el tema de la efectividad y preocupa también el tema de creación de juego desde el medio campo, teniendo en cuenta que digamos las opciones que se quedaron fueron desde una pelota quieta o desde centro salario. No preocupa, hay que trabajar más, enfocarnos de pronto más en eso y también hay que hablar que el partido contra Patriotas no tuvimos esa suerte, en otros partidos tuvimos pues muy clara si era un gol, lamentablemente ellos tuvieron dos llegadas y nos concretaron. Pero bueno, es de trabajar, de seguir adelante y bueno, esperemos con la ayuda de Dios el arco esté abierto para nosotros el día jueves. Bueno y ya para ir cerrando, sobre Tachira, ¿qué se puede decir? ¿Cuáles son las fortalezas del equipo venezolano que ustedes deben cuidar? No, son muy fuertes, el juego aéreo, un equipo que corre, tenemos enterado que no jugó estos dos últimos partidos, o sea, se viene a jugar acá la vida y bueno, hay que estar muy tranquilos y estaría a hacerlo de nosotros. Autoriza con Juegos